Las últimas semanas hemos vivido de manera muy particular la congestión en la ciudad de Bogotá. ¿A qué se debe el aumento en la congestión y los tiempos de desplazamiento en la ciudad? Obedece a varios factores. El primero es el aumento en el parque automotor por 100 mil habitantes. Mientras que en el año 2004 esta cifra era cercana a los 75 vehículos por 100 mil habitantes, hoy en la ciudad es cercana a los 246 y tenemos la misma infraestructura vial. Por eso la ciudad debió acometer un enorme plan de obras de infraestructura para ponerse al día. Y eso es lo que vivimos hoy, más de 500 frentes de obra en toda la ciudad que complejizan nuestra movilidad. Por eso desde ProBogotá traemos tres recomendaciones para mejorar tu movilidad. Número uno, planifica tu viaje. Número dos, de ser posible trate de alternar los horarios en el transporte y en la movilidad. Número tres, haga uso de la multimodalidad. Desde el posible haga uso de su bicicleta o comparta el transporte con compañeros o vecinos.